Ya, me voy a tomar el colectivo y digo, bueno, descansada, me voy a agarrar, aprovecho, había una señora ahí, viste, yendo justo las dos al mismo tiempo a la parada, pero la señora no se pone donde se tenía que poner, y yo, bueno, ya que me dejó el cañón libre, voy a descansar, me pongo, me apoya ahí en el caño y descansa, viste, me apoya en el caño, y la señora atrás mío, escuchate esta, entonces, viste, yo tranquila ahí, así, como estoy ahora, así, entonces me dice, disculpame, vos estabas en la parada primero que yo? Dice, no, no, vos tenés problemitas, me dijo, le digo, perdóname, ¿estás hablando a mí? Dice, no, aquí no voy a estar hablando, me dice, sí, a vos, ¿tenés problemitas? Porque yo estoy primera en la parada, me dijo, le digo, disculpame, vos que sabés que voy a ser yo, le digo, si vos estás primera en la parada, estás primera en la parada, ¿por qué no esperás que las personas actúen, le digo, antes de decir cosas? Dice, vos sos una pelotuda, dice, tenés problemas de serio, me dijo, ¿viste? Y dice, no, la voy a dejar, pase amor, pase amor, que Dios te bendiga, le digo, la pelotuda, es que es una pelotuda, como vos que me dijo que Dios me bendiga, ¿sabés dónde terminó? Tiré abajo de un camión, me dijo, what? ¿Qué le pasa a esta, loco, qué le pasó a esta mujer, ¿entendés? Me quedé ahí, no, no le voy a hacer caso, no le voy a hacer caso, siguió insultándome hasta que vino al colectivo, llegó ahí, vino al colectivo y digo, subí, subí al colectivo, viste, re amablemente, no, nona, subí vos, nona, dale, nona, entonces viste, subí al colectivo así, la vena, viste, y me dijo, nona, así la vena, digo, ¿sabés qué? Y le digo, ¿te pensás que me ofendés diciéndome, nona? Prefiero ser nona a esta edad y no tenerte edad y ser un pedazo de bofe, pedazo de gorda, chancha, poné esta dieta, le digo, ¿viste? ¿En qué hora? Me aseguré, me aseguré al subir al colectivo, cuando subí, pero con una bronca, digo, nona, 80 veces, me dijo, viste, la gente se le maría de la risa, digo, prefiero ser nona a esta edad y no tener tu edad y ser una gorda lechona, ¿me entendiste? Y le digo, andá, dé a hacer gimnasia, llego, a donde suma, saco gas pimienta y le tiro. Estaba, estaba, boludo, llego, ¿qué le pasa a la gente? Sale ahí, toto, no puede salir normal, viste, dejar a la gente que esté tranquila, yo digo, me voy a llenar el caño, espero al colectivo tranquila, nada, ¿entendés, no? Perotudo, una agresión, llego, ¿qué le pasa? Para un poco, cuando la cruzo del barrio, le digo, vení, vení, dale, vení a decirme las cosas que me decías, dale, vení ahora, vení, dale, mirá, mirá, eso es en ahora que no estoy en Montenegrande, de terror, te juro. ¿Qué? 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 ¿Qué?